Bienvenidos. Bienvenidos a la segunda edición del mismo programa. ¿Saben por qué? Porque el anterior no salió mal y hemos decidido volverlo a hacer. Teníamos problemas. Así que estamos en Sport & Golf de nuevo con los mismos invitados. Pero ustedes no lo vieron, no lo vieron el anterior. Y aquí estamos disfrutando estos programas entre nosotros tres. Hacemos dos minutos. Son de unos 20 minutos y dos horas por delante hablando antes. O sea, es una cosa espectacular. Los llevamos tan bien y tenemos tanta coincidencia que es así. Y aquí estamos, hablaré con el que está más lejos primero, con Chema Sanz. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Aquí en Canarias con la nueva normalidad, que le llaman ahora. Eso, eso, nueva normalidad. Y don José Miguel Fernández Fernández, desde Pozo Blanco, Córdoba, España. Dígame usted, ¿qué tal estás? Pues nada, bien. Aquí entre amigos, echando un ratito y aprendiendo de dos personas como vosotros que tenéis un gran libro de vida. Yo de la vida así de golf, evidentemente, Chema te va a ayudar mucho más que yo. Aunque yo tengo que corregirte algunas cosas en tu suite, que últimamente te veo raro. Yo para nada, para nada. Yo aprendo de José Miguel y estoy muy contento de haberlo conocido. Y como anécdota te voy a decir que el otro día iba en el coche y hablábamos del canal de golf de José Miguel, que es uno de los promotores del golf didáctico en la red. Y me decía mi amigo, que también es profesional, que a veces los profesores que menos te lo esperas son los que te ayudan más. Y ahí me ha echado un cable con mi swing, que tiene muchos problemas. Y se lo agradezco, la verdad, porque es un pozo de sabiduría. Nunca me has dicho José Miguel en el tema de la enseñanza. Y nada, te animo a que este verano saque algunas figuras ahí en Pozo Blanco. Si Dios quiere, vamos a difundir más esto, porque yo creo que este verano no estaremos en Pozo Blanco. Siempre y cuando China deje de producir casos de coronavirus, nosotros dejemos de asustarnos con ellos y las cosas vayan bien y se mantengan las distancias de seguridad y sigamos en la nueva normalidad. O sea, entonces empezaremos a hacer programas yo creo que desde Pozo Blanco con José Miguel, que va a ser genial, porque yo me voy a tomar un vino mientras que él trabaja. Va a ser una cosa estupenda. La verdad que le agradezco esas palabras. Yo sí es cierto que no soy técnico. Lo reconozco que mi vocabulario a la hora de las clases, que si va a swing, que si no sé qué, no soy técnico. Sube más corto, ¿sabes? Y termina bien el swing. Y no soy mucho de palabras técnicas. Entonces muchas veces hay gente que le gusta eso. Porque igual pasa en otros oficios. Tanto tecnicismo a mí me aburre. Hay que ser más cercano. Igual que, por ejemplo tú, Chema, que los artículos que haces, que he leído algunos, usas palabras sencillas. Palabras que son fáciles de leer. No es que te tienes que parar media hora para traducir lo que significa o tienes que ir al diccionario para saber exactamente qué expresión significa esa palabra. Que muchas veces usamos palabras que, joder, vamos a dejarse hablar a los políticos que no dicen nada de vez en cuando. Ayer me mandaba, Chema, de vez en cuando se lanza por bulerías y chatea por la noche. Y entonces ayer me mandó un montón de cosas. Y una de las cosas más cachondas, primero habló precisamente de eso, que él el que más había aprendido, estaba aprendiendo mucho de ti y había aprendido mucho de un profesor, ¿verdad? Que te ayudó con eso, con dos indicaciones y ya está. Y te ayudó a cambiar el swing. Y otra de las cosas que comentaba de eso, de las palabras sencillas, me mandó un programa que era de una hora y pico, o sea, más largo que lo nuestro, que se dice pronto, con seis personas en Zoom, ¿vale? Y el presentador iniciaba el tema y estaba así, porque lo estaba leyendo. Y no sé qué, no sé cuándo. Y dice, pero bueno, tío, mira, yo me despisto, pero si te nota a ti, macho, que, o sea, que no, ¿eh? Y era un coñazo lo que decía. Además, la presentación era repipi, joder. Entonces, resultado, iba a decir 21, 121 visualizaciones. La gente no busca eso, busca algo en el cual se divierta, se entretenga y vea a tres tíos más lojos que las maracas de Machín, como nosotros, contando cosas sencillas, con palabras sencillas. Lo que estaba diciendo José y lo que dice siempre Chema, ¿no? Sí, yo creo que hay que utilizar un léxico que todo el mundo entienda, es lo que decía José, los artículos, porque al final tienes que reflejar un poco la realidad del día a día y ser un poco más natural, ¿no? Y en cuanto a lo que me decías de la enseñanza, siempre recalco los artículos y hago mucho hincapié en el tema de los profesionales, que su labor es súper importante a la hora de prescribir jugadores. Y, bueno, yo siempre he sido fiel a los profesionales en ese sentido. Y yo creo que, bueno, siempre hay que intentar apoyar a las escuelas en los clubes y lo intento enfatizar en mis artículos. Sé que es complicado porque invertir en profesionales autónomos, como muchos clubes los visualizan, pero yo creo que es el mayor activo porque se ha demostrado que con el tiempo, si tú construyes alguna escuela y una buena base, al final esos son tus socios o tus jugadores del futuro. Y yo siempre lo he visto así. Entonces muchos clubes visualizan a los profesionales como unos externos en ocasiones, ¿no? Y la verdad que te da mucha pena verlo eso así. Eso me indigna un poco. Y, bueno, también, por otra parte también le digo a mis amigos profesionales que se sigan formando, como lo que haces tú en tu canal, que haces una labor didáctica, pero a la vez lo compaginas con la parte offline, ¿no? Que haces tus clases esenciales, haces tu fomento del golf en Pozo Blanco. Y, bueno, todo eso es un poco... ¿Cómo lo veo yo desde fuera, no? Yo creo que a nivel profesional los clubes nos tienen que ver, creo, que somos rentables. Porque antiguamente con trabajar la escuela infantil o la base era suficiente. ¿Por qué? Porque la media que había por matrimonio de hijos eran 3, 4, 2, 3, 4, tirando casi 3, 4. Entonces, simplemente que a los hijos les gustase, el club se mantenía. Pero hoy en día, que la media es menos de 2, 1,5... Unos 2, 2, 3, 0,25... La función del profesional es captar nuevos jugadores que vengan de otros deportes o que no vayan a practicar nunca deporte. Entonces, esa labor al final genera nuevos socios. Y aquí estamos 3 y 2 estamos casados con extranjeras. Ese también es el tema, ¿eh? Hay que captarlas de fuera, a la gente de fuera, tío. A ver, yo es que, además, particularmente, yo estoy aquí, mi profesor, que yo estoy dando unas clases aquí hace un tiempo, un año. Pues, yo es que a esa hora me lo paso bien también. O sea, me ayuda a desconectar. Y, aparte, bueno, intentar mejorar y todo eso. Siempre hago también hincapié en la labor. O sea, que tienes que tener mucha empatía, ¿no? Con el alumno y el profesor. Y yo, por ejemplo, la tengo con mi profesor. Y incluso nos llamamos, ¿no? Y hablamos del swing y todo eso. Y al final, lo que se trata es de, entre todos, pues, sumar. Sumar y también los profesionales que colaboren también en la captación de nuevos socios. Nosotros hacíamos unas jornadas de apertura de puertas abiertas en los clubs, que eran muy interesantes. Y organizábamos clínicos para 70 personas. O sea, venían de colegios, de todos lados. Y eso se puede, se puede elevar a la mínima potencia. Los clubes pequeños también. Pero, al final, contar con los profesionales dentro de la organización del club, como si fuera hasta propio, para mí eso es fundamental. Y no solo tienes que visualizar el profesional, o sea, es como si fuera casi una carga, ¿no? Porque a veces se ve así de semana. Otra cosa, una cosa es el profesional del club y otra cosa es el profesional del campo resort. Eso es diferente, ¿no? Que buscan una escuela más, una escuela con más nombres, que intenta buscar una afiliación con una marca de putentes. Pero, ahí hay que seguir trabajando. Eso es los clubes. Yo creo que al final, lo que tú dices tú, no es un tema tan poco de tecnicismo, ni solo utilizar tecnología, sino de aplicar la metodología que mejor funcione, pero tener una base. Nosotros ahora, aquí en Pozo Blanco, como ya hace el tiempo que estamos haciendo, el tema de promocionar el gol a través de la página OlaGol, de una iniciativa que tiene la Federación Española, en estos pocos días de retomada del gol, lo que llevamos prácticamente un mes después de la cuarentena, en esta semana voy a terminar con 15 alumnos nuevos que no habían jugado nunca el gol. Es fantástico. Que es importante, ¿no? Y hoy se han incorporado cuatro más y se va mejorando. Pero claro, hay que hacer gol cercano. Sí, sí. Tenemos que ser realistas los profesionales en que, bajo mi punto de vista, siempre, creo que cobrar 50, 60 euros la hora es una barbaridad. Personalmente. No te digo que a lo mejor aquí en Pozo Blanco yo me puedo ajustar más en precios, porque, bueno, al final te tienes que adaptar un poquito a la economía de la zona donde estamos nosotros, ¿no? Aquí un curso de iniciación, para iniciarte en grupo, en clase de grupo, está hablando de 25 euros. La Federación Española subvenciona 20. Por 5 euros, pruebas a jugar al gol. Y al final la gente se engancha, porque es un deporte que al final engancha. Ese gustazo de ver la bola a volar, casi a 100 metros, y que encima casi, casi que coincida, para donde quieras que vaya. Eso ya es increíble, ¿no? La verdad es que la asociación es extraordinaria. Porque tú cuando ves un balón y eres niño, tal, ves a un jugador y sabes que no vas a jugar como él. Pero cuando hay un tío que le pega con un palo y lo manda a 100 metros, piensas, no sé por qué, que tú también vas a hacer lo mismo sin haber jugado nunca. Es que es curioso el tema del gol. Pero Mariano, Mariano, estabas preocupado tú esta semana por el tema de tus hándicaps, ¿no? Que te lo han bajado mucho, ¿no? Es que es lo que lo han hecho real. Es que es verdad. A José, el tema de que te voy a corregir unos temas de swing. Recordáis perfectamente que con 7, hace muy pocos años, podías convertirte en profesional. Eras monitor. Y ya... Entonces, yo acabo de llegar al estatus de monitor sin haber jugado, que es más difícil todavía. Y sin tener ni puta idea de gol. O sea, es increíble lo que han hecho con el hándicap mundial. O sea, a mí me han bajado de 7,4 a 6. Yo no he jugado torneos, bueno, un torneo suelto o dos por año en los últimos tres años, porque no me encontraba bien de la rodilla. Ahora ya sí. Y claro, como venían los resultados de atrás y cogen 8 o 10, pues en eso sí había jugado bien. Y entonces, resultado, punto con 4 de bajada. No me jodas. Que podías ser monitor de los de antes y no tener conocimiento para ello. O sea, es una cosa increíble. Increíble. No, no, pero tú eres un tapado. Si te ve en las sillas, cualquiera hay día que eres hándicap 15 o 20. Y te plantas ahí con... Tengo el swing de John Daly y la barriga. Tengo esas dos cosas. Después del COVID tengo también la barriga de John Daly. Bueno, la barriga... Oye, pero tú te plantas ahí en el pie del 1, dices que tienes hándicap 15, y ya está. Y ganas todos los partidos, macho. Con los hándicap 6, increíble. Se lo tenía callado. Sí, 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 sí. Yo la verdad es que cuando nos conocimos medio orgánica me quedé un poco sorprendido, porque yo echaba eso de 10 para arriba. Sí, sí, yo también, ¿eh? De 10 para arriba, pero... Tiene que aprochar y patear muy, muy bien. Eso es lo que hacía. Aprochar y patear lo hacía muy bien. Las enchufaba y sigo enchufándolas a lo mejor desde 7 metros, que me encomiendo siempre a la Virgen y gracias a Dios me he echado una mano. Entonces, eso siempre ha sido lo que he hecho bien. Nunca he sido un pegador, siempre he estado en 200, 230 metros, como muchos. Nunca he ido más allá. Con el pichín, ¿no? Pero luego, a partir del 7... A partir del 5, del hierro 5, 6, 7, ahí sí las clavo. Entonces, ese es mi juego. Y manejo mucho bien también la madera 3. En momentos de que no he hecho bien una salida y entonces con la madera 3 recupero muy bien y ahí ya llego, sin ningún problema. Eso siempre. Bueno, aparte, ayer me decías que tuviste una buena profesora ahí en el... Excelente, una amiga, además, estábamos, además, te comenté eso y ¡pum! Entró ella, oye, ¿cómo estáis? y tal. Porque aprendía a jugar en el Saler con Maricano en Navarro hace... soy muy mayor, hace 21 años, macho. Además, es que tengo una anécdota, que esto no lo he contado. Lo he escrito una vez, pero no he dicho nunca quién era. Maricarmen está gordita y en aquel entonces estaba más gordita todavía. Entonces, el paquete venía, el Saler, no sé qué, estaba buscando dónde ir, porque siempre lo dejo para el último momento. Esta vez lo estoy haciendo más tiempo, voy a irme de vacaciones a Pozo Blanco con José. Pero generalmente lo hago en el último momento. Y encontré un paquete en el Saler que venía con clases de... Yo digo, oye, ¿para qué quiero ese deporte de gays? No me jodas, yo lo que juego es el squash y tal, que es lo que mola, ¿no? Pero bueno, viene, pues daré las clases y ya está. Y iba con mi pareja de entonces, que ahora es mi mujer, gracias a Dios, y entonces recordar siempre la misma imagen. El Saler tiene una entrada hacia el campo de prácticas y arriba está el patín green, ¿vale? Entonces había una señora con un palito, no llevaba un pat, llevaba un sand, ¿vale? Y con eso lo estaba haciendo todo y llevaba un... Estaba muy gordita, estaba así, gigante, y llevaba además un polo naranja. Entonces dijo, si esa tía puede hacerlo, dijo mi ex-mujer, si esa tía puede hacerlo, yo también. Cuando llegamos al tema era la profesora y lo había ganado todo, claro, porque Maricarmen lo ha ganado todo. Y eso se lo contaba Maricarmen después, que se descojonaba de risa, ¿no? A mí me encantó, o sea, es que además es una tía que es un encanto, mantengo la amistad con ella después de 21 años, siempre nos hemos llevado muy bien, según estaba chateando contigo en Trobella. Y además es que es del tipo de profesor de José, de los que te dicen muy poquitas cosas, pero para suficiente, y además te motiva mucho, suficiente para que el golf fuera lo que a mí me gustó. Y desde ese momento me pasé al deporte gays. Esto no solamente lo decía yo, también me lo ha dicho más gente, pero que hay que disfrutarlo, porque cuando entras en este mundo dicen que lo de los gays es también igual. No echas nunca ya para atrás, y aquí es exactamente igual. Y ya después le cogiste gusto al hoyo 19 también, ¿no? Más, más que a ninguna otra cosa, con diferencia, porque... Porque aquí los tres estamos bien alimentados. Estamos bien alimentados, y el problema va a ser el día que juguemos al golf, porque no van a ser 5 horas 18 hoyos, van a ser 15, tío, nos van a tener que sacar... Bueno, se sigue jugando con los palos y tal, y las cervezas, y charlando... Lo que sí, el día que juguemos los tres, tiene que ser con una tortilla de mi mamá, como dicen allí en el norte, y con un par de cervezas otra vez por cada tres hoyos, o por ocho también, no pasa nada. Por hora, yo creo que por hora, más o menos. Por hora mejor, ¿no? Con la cervecita. Es lo bueno que tiene jugar al golf, que te puedes tomar una cervecita mientras juegas, comerte un pinche de tortilla en el hoyo 5 o 6, allí debajo de una encina, mientras esperas que los dolantes se vayan, para no pegarle con la bola en la cabeza. Son cosas que otros deportes no tienen. Oye, que llevamos, estamos ya como siempre fuera de tiempo. Otros deportes no lo tienen, y además aquí van a aprenderlo, van a disfrutarlo, se van a divertir, porque nosotros, yo creo que otra cosa no, pero divertidos somos la pera. Y además contamos cosas que están bien, que merecen la pena verlas. Y gracias a eso ustedes los ven, lo oyen y los siguen. Que les mando a Golfi COVID. No, no, no tiene COVID. Le mando a Golfi y por favor, suscríbanse, que yo sé que vamos a pegar una subida muy, 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 muy grande en los próximos meses. Y yo se lo agradezco ya de antemano. Volvemos ahora mismo, pero véanme en los consejos, por favor. Y van a seguir divirtiéndose, ¿eh? Lo saben. Hasta ahora. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a Golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf, Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ophelia T. Ophelia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arto Naval. El mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com Visiten la página web de Artenogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp más 34667-707842 Contáctenos. ¡Síguenos en redes sociales! Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo. Del lince. Del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque lleva las redes mías personales, lleva las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumbo 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, son las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centroi21 se lo va a dar y específicamente Centroi21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial, centroi21.es, barra agencias, barra antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor jorgorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? La GIT. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co.co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean SoyGolfista.com.co. Y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... La épica española. Ah, ahí lo tenemos. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Hola, soy José María Buendía. Hola, soy Alfonso Buendía y nosotros también vemos Coaching Gold Radio y Televisión. Un saludo. Un saludo. Aquí estamos, segunda parte, ¿eh? Y vamos a ser un poquito más breves. Bueno, no sé. Contarme más cosas. En el programa anterior hablamos de algo que no hemos hablado todavía, porque esta ha sido una parte muy divertida. O sea, pero yo soy un gran admirador de tecnológico y de juego de Brian de Chambó, de Chambé o como se llame, que no sé cómo se pronuncia. Pero que el tío es que aplica esa licenciatura en física en sus palos. A mí eso me encanta y me encantaría jugar con el tamaño que me corresponda a mí, con todos esos palos. Porque yo físicamente, al ver los cálculos, yo entré en esa gilipollez, en lo que ha publicado acerca de los cálculos, que a mí me gustan esas cosas, lo vi todo muy lógico, ¿no? Bueno, vosotros que sois los realmente buenos, contarme, oye, y que además está hecho un toro, ¿no? Que me mandaba las fotos y los memes Chema, que está el tío que se ha puesto como un toro que le debe estar pegando a la bola que la manda Soria, según sale. O sea, es una cosa espectacular. Sí, pues el fin de semana pasado rompió las estadísticas de distancia, nada más y nada menos que la friolera que 340 yardas con el drive. Y bueno, casi como decía el bueno de Álvaro Beamonte en televisión, había subido casi unos 8 o 9 kilos de músculo, un poquito de grasa también, como nosotros. Sí, sí. Y el tío está como un toro. Y bueno, eso... Tiene unos brazos que parece que va a levantar un camión, macho. Es una cosa espectacular. Y bueno, eso la verdad que le ayuda también a su tipo de swing, porque ahora José Miguel nos puede explicar un poco más la parte técnica, pero él está con el hombro izquierdo siempre un poco por encima de la bola y el derecho un poco más bajo. Y al final requiere un poco más esfuerzo físico el swing que hace. Pero bueno, yo destacaría de él, aparte de su fortaleza física y el trabajo que aplica a su swing, su fortaleza mental y su fortaleza psicológica. Es un gran campeón. Lo demostró cuando ganó a John Rahm en semifinales del US Amateur, que fue cuando formó su nombre. Y ganar el US Amateur en Estados Unidos te pone a nombre de leyenda casi, porque es uno de los grandes torneos de amateur en el mundo. Y bueno, después lo ha demostrado, ha ganado ya como 5 o 6 torneos en Tour Americano. Está creo que el 2 en el ranking mundial y bueno, y si nadie lo para, yo creo que va a estar ahí entre los 5 primeros en el ranking mundial, porque es un gran competidor. Es que hoy en día, si te paras a mirar la gran mayoría de los profesionales, aumentan el físico con la flexibilidad. Porque tú puedes tener un físico, puedes coger 8 kilos de musculatura, pero si no tienes flexibilidad, al final estamos las mismas. O sea, no hay nada. Puedes tirar la piedra muy lejos, pero con el palo te quedas a 100 metros. Pero el tema está en que hoy en día se ha evolucionado mucho en flexibilidad, con volumen también, con fuerza. Si le metes que este chaval encima tiene psicológicamente la mente muy fría, porque a la hora de rematar un torneo, es capaz de rematar un torneo. Porque cuánta gente llega a enterrar el top ten y no es capaz de rematar un torneo, porque al final el brazo se encoge. Cuando tira un par, cuando tira un golpe de 100 metros, y este hombre no. Independientemente de que si tiene los palos al mismo tamaño, pero al final es su swing. Si es lo bueno que tiene este deporte, cada uno tenemos nuestro swing, hacemos lo mismo, tenemos que cuadrar el palo al final, abajo, de la misma manera, pero cada uno interpreta a sus maneras. Y es su manera de hacerlo. Yo lo respeto. Yo eso de los palos al mismo tamaño no sé hasta qué punto puede ser eficaz o no. De tal manera, al final, es eso. Es la personalidad de cada uno. No digo que te tiras un año jugando con los mismos palos y te pegas bien. Yo qué sé. Es como cambiar de par cuando no nos metes. No es el par, eres tú. Este fin de semana pasado que ganó el americano Daniel Berger, que también tiene un swing bastante particular, que tiene la mano izquierda, porque la tiene como bastante cerrada, pues podía haber ganado cualquiera. Y había todo tipo de jugadores con diferentes swings. Estaba para mí el mejor swing del circuito americano que hay ahora, que es Schauffrey, y estaba Justin Rose, que se puede decir que es el golf más elegante que se juega hoy en día, y más natural. Y después había jugadores, pues más, digamos, más ortodoxos, y después estaba ahí el número uno del mundo, que técnicamente es el mejor, que es Rory McIlroy, ¿no? Pero podía haber ganado cualquiera. Y la verdad que se vio también, en algún momento, que los jugadores habían estado dos o tres meses sin jugar, que se veía, pues, fallar algún par corto, que normalmente no se ve fallar, o algún golpe así, que no suelen fallar este tipo de jugadores. Y la verdad que todo lo que es la vuelta a la competición son todas buenas noticias para el sector, y ya estamos viendo que están volviendo los tornos amateur, y eso son buenas noticias para todos. Sí, es que, por cierto, John Rahn está segundo, que lo hablábamos ayer y no lo hemos mencionado hoy. John Rahn, aquí Rory está primero y John Rahn está segundo. Otro hombre que tiene un swing particular, también John Rahn. Y, sin embargo, ¿qué? Ahí está. Hay que rematar la partida. Estamos las mismas. Sí, John Rahn, por ejemplo, su swing, ya tú sabes que es un profesor de aquí, de Bilbao, ¿no? De Eduardo Selle. Pues mira, él ha sido fiel a su profesor. En Estados Unidos, sabes que las universidades no suelen tocar los swingers. Y él ya fue con un swing hecho, bueno, trabajó también con la Federación Española, y él sigue fiel a su entrenamiento, a su entrenador. O sea que, al final, se habla mucho de técnica, de técnica, técnica, pero muchísimos jugadores que han tenido éxito en su carrera, como Sergio García, el swing se los fabricó su padre, el Víctor García. Y jugadores que tienen muchísimo talento. No son esos jugadores que técnicamente son como robots, ¿no? Como hay ahora, que son los swingers que se fabrican ahora. Y Sergio García siempre se ha... Bueno, se ha mostrado como un jugador de mucha debilidad, de mucho talento, y bueno, tiene un swing particular también. Es buenísimo, ¿no? Técnicamente, pero al final el swing se lo fabricó su padre, Víctor, desde pequeño, en Castellón. Pero en la cabeza, estábamos hablando de la cabeza, y si me dejáis, vosotros sois los que sabéis, pero por mi ejemplo, cuando me lo he creído, es cuando he jugado bien. Siempre, yo creo, que cuando te lo crees juegas bien, pero ves a un John Rahn con su historia, en la cual casi le echan de la Federación Española, que no querían que jugara, y luego resulta que, mira, está ahora el número dos. Pero el tema de Sambó o de Sambé, pues es lo mismo. Quiero decir, en la PGA venían un gilipollas que decía que los palos que no sé qué, y lo echaron. Le agotaron. Y se vino a Europa. Y de ahí volvió. Pero, ¿qué? Él tenía muy claro que lo que quería hacer era eso y que lo iba a conseguir. John Rahn lo tenía muy claro, que podía seguir y lo ha sacado adelante. Yo creo que al final la cabeza, si tengas el swing que tengas, como dice José y como dice Chema, es el que manda. No ha pasado por Estados Unidos, Sergio García. Que casi todos los jugadores españoles de las últimas generaciones todas han pasado por Universidad Americana, menos Sergio García. El mejor ejemplo español es de Milán y Jiménez. Ganó más torneos que nadie a los 40 o 50 años, con un swing muy particular. Técnicamente te puede gustar o no, pero siempre digo una frase, no hay que ser bueno, sino parecerlo. O sea, al final, te lo tienes que creer, lo que dice Mariano. Y estos son ganadores. Otro ejemplo también es Pablo Darrazaba, que para mí es un gran competidor, un gran ganador. Los expertos dicen que tiene un juego corto, que es el mejor de Europa, pero para mí su cabeza también es privilegiada, porque cuando sale a ganar, no tiene nada que perder. O sea, el tío ha ganado vueles torneos y ganó este año en Sudáfrica, que no podía caminar, pero tiene un carácter ganador también. Cuando tiras un pad y ves muchas posibilidades de fallarlo, lo fallas. Cuando tiras un pad y ves cantidad de caminos para que entre, lo metes. Es que es así. Yo siempre digo que un 1% de duda es una cagada segura. Segura, pero segura, ¿eh? La verdad que John Rame es asombroso como tira dos pads y los mete todos con una autoridad tremenda. Es que al final es lo que decide, porque es lo de siempre, ¿no? Tres pads en un green, pues ya te has ido fuera. Y eso es lo que nos pasa a todos. Exacto. El otro día jugué, yo no veo yo, hice una menos, pero porque había hecho con el mismo esfuerzo, porque había hecho cuatro menos o cinco. Ya. Porque fueron corbatas. O sea, que el esfuerzo estaba ahí hecho. Pero sin embargo, hacer una menos, eso en un torneo, pues te vas al 20 o al 30 o no pasaba el corte. Agranda. Fuerza del mismo. Tú tienes mucho que ver con ese campo. Agranda un poquito el tema para que no pase eso. La persona que se te meta. Es que José Miguel gira como si fuera un chaval de 14 años. Oveja así grande y tal, pero tiene un suelo. Concientemente aquí no, ¿eh? Concientemente. Pero no veas como hace un suelo. Vamos, baila al tío, ¿eh? Que no veas como te mueve, macho. He dado las noticias que ya me ha salido el aviso y que solamente quedan tres minutos. Así que vamos a ser breves, ¿vale? Porque si no ya sabéis que esto se corta de chimpún y entonces ustedes dirán alguna cosa mencionable. Yo creo que José Miguel debería ir a jugar las previas al Open de España y nosotros, Mariano y yo, vamos a ir a verlo jugar y haremos los comentarios de su vuelta. Chema, que es tan fuerte que yo, que te lleve la bolsa y yo te voy llevando el agua. Y tranquilamente. Te llevas la tortilla. Te llevas la tortilla. Y voy vestido además de camarero, tío. Que íbamos a dar el cante, pero vamos. Creo que sería una gran noticia para la web español. Profesional de Pozo Blanco jugando al Open de España. Y ganándolo. Porque a este me lo... Ya verás tú cómo me lo voy a coger yo y le voy a empezar a decir lo que tiene que hacer. Si es que no puede ser. No puedes estar ahí sin ganar torneos. Hay que cambiar la idea. Claro, esto te lo tienes que creer, José Miguel. Gracias por la confianza. Es muy gracia. Yo tengo una mía que... Oye, y esto no es broma, tengo una mía que se llama Joe González, de aquí, que fue ese clasificó para el Open de España. Era una vuelta, creo que ahora son dos. Ahora lo han puesto para dos vueltas. pero hizo 66 en el centro nacional y jugó el Open de España. Y creas que no le motivó para seguir entrenando. Tiene 30 años y el tío sigue entrenando y sigue compiteando. Y bueno, eso fue para él una cosa, un hito importante porque fueron 100 jugadores y se clasificó. Además, el Open de España y el campo de... Quiero decir, el campo de la Federación Nacional y el campo de Pozo Blanco no tienen grandes diferencias porque es un campo muy bueno para conseguir esos resultados a pesar de que te pongan en Soria para salir. Quiero decir, que eso también es lógico, que te lo cambian un poquito para cuando están los... Yo cuando he jugado allí he jugado en Soria. Sí, ¿no? Además, es un buen campo. Después se celebran en el club de campo que es una joya el golf en España y le estaría bien, la verdad. Este año parece ser que no vamos a tener el Open de España porque el circuito europeo ha rehecho el calendario pero, bueno, tenemos que esperar el año que viene, yo creo. Dejamos para el siguiente programa más que nada porque es que ya no queda tiempo. La Ryder Cup que chateábamos con eso ayer que tampoco, que no tiene sentido. Hasta los mismos jugadores están diciendo que no van si no hay público. ¿Qué Ryder Cup sin público puede haber? Es que no tiene sentido, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, lo dejamos para... Mira, yo lo que voy a hacer es, como ya estáis muy lancados, y tal. Nos vemos la semana que viene otra vez y charlamos y charlamos un poquito más. Perfecto. Perfecto. Pero que trae la tortilla, José Miguel. Eso, eso. Y un poquito de chasina también, un poquito de... jamoncito del bueno, jamoncito del bueno. Jamoncito ahí del bueno. Oye, que no hay más, que se acaba, que queda 30 segundos. Señoras, señores, don Chema, don José Miguel, don Chema, cuidaros mucho. Señoras, señores, gracias por estar ahí. Y esto se acabó porque se va a cortar. Chao, chao, chao. Hasta la semana que viene que vienen los dos. Bueno, pues empezamos. Ya no nos podemos meter con nadie que está grabando, ¿eh? Bueno. Ya no podemos meter más aún con nadie, ¿no? No lo podemos hacer en público. Vamos a Coaching Gold, Radio Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dicen en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión